Ya estamos aquí, de nuevo, y el vídeo este es un poco para hablar del apagón. Se está ya diciendo en todas partes, en todas las redes de Telegram, de Instagram, en todas partes. Que si el apagón, que si a usted le ha dicho, que si... Y yo lo del apagón y lo de... algo de cataclismo, es algo que me lo llevo yendo desde pequeño. Y sí que habréis visto vídeos anteriores, que siempre que ha habido algún problema, convenía avisar, ¿no? De qué puede pasar, y es un aviso que lleva muchísimo tiempo. De hecho, se refiere, ¿no? En el Apocalipsis, o en el Evangelio de Juan, o en Dicis II, sale como los tres días de oscuridad. Y desde pequeño recuerdo como esta sería la cuarta vez que guardamos agua, guardamos comida, y luego no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque hemos tomado conciencia, porque hemos subido la luz y hemos cambiado la Tierra. Las profecías están hechas para que no pasen. Son avisos de que hay que tener precaución para evitar que pase. Entonces hay que poner conciencia. En esa conciencia que tenemos que poner, pues entra vivir al alto. Lo contrario es el miedo. Preocupación, miedo y caos es lo contrario. Si hacemos eso, estamos atrayendo que pase eso. Justamente ahora mismo es la prueba, ¿no? De subir la duración, tener una reserva que te sientas como cómoda de agua y comida, y un posible hornillo de camping gas, por ejemplo, con recargas de gas, algo de botiquín, que medicinas habitualmente, o tener plantas, hierbas, tener un poco reserva de todo, ¿para cuántos días? Pues nadie lo sabe. Si puede ser ahora, nadie lo sabe. ¿Qué puede ocurrir o no? Pues ya os digo que me lo llevo yendo desde la guerra del golfo, me lo llevo yendo, o sea, lo he escuchado en el 85, en el 92, lo he escuchado en el año 2000 y ahora otra vez, ¿no? Siempre que ha habido algún problema o el lado oscuro quería atacar, de arriba, de mensajes de arriba, este sí que es cierto que ocurre algo diferente. Y es que antes nos hablaban en escritura automática, a veces incluso en Ouija, a veces en pasajes bíblicos. A uno de mis hermanos les daban citas bíblicas que cuando se transcribían era una carta perfecta, ¿no? Para nosotros dándonos un mensaje. En sueños también, a mí sobre todo, a mi hermana, nos vienen muchos sueños premonitorios, o nos vienen intuiciones, ¿no? Como mensajes, ideas absolutas que tú completas con tus palabras. Y éramos nosotros quienes tenemos la información como un aviso, pero lo raro de esta vez es que estén ya en los medios de desinformación. Y que los medios de desinformación estén amenazando o está avisando, da que pensar, porque el lado oscuro, cuando hace las cosas para tener nuestro permiso, tiene que hacerlas públicas. Entonces, este apagón no sería un apagón, o sea, sería un apagón provocado para hundir la economía, meter miedo a la gente o controlarla. Y luego hacer como un reinicio con un nuevo sistema económico, una nueva moneda o ya se inventarían algo. Imaginar si la gente tiene todo el dinero en el banco, todas las cosas, de repente desaparecen. Entonces, ¿cómo demuestras, incluso cómo demuestras que tu casa es tuya? ¿Cómo demuestras que tenías tanto dinero en el banco? ¿Cómo demuestras...? Entonces, el lado oscuro a lo mejor, si está publicitando esto, aparte de generar más miedo, vamos empalmando miedo con miedo para bajar la vibración de la Tierra. Pues primero el bicho, luego el bozal, luego el pinchazo, ahora que es una mutación de no sé qué, ya se van inventando. Y ahora es como, nos faltan temas, pues ahora metemos esto, venga. Y ahora aprovechamos y usando, si os dais cuenta, en el lado oscuro y la élite, suele hacer pública, suele agendar todo el movimiento globalista, ¿no? En periódicos y en revistas de la élite. Y suelen avisar en portadas y en eso de lo que van a hacer. Y es un poco, ese apagón y ese reinicio, muchas veces lo hablan y lo dicen ellos en sus discursos, ¿no? El reinicio, el reempezar, el orden después del caos, ¿no? Que es muy de ellos. Entonces, quieren crear este caos para luego ofrecerte un nuevo orden donde va a haber más censura, más control, donde va a estar todo mucho más limitado. Entonces, te quitan todas tus comodidades, te quitan el estado de bienestar y vienen de salvadores. Pero a cambio te ofrecen que te metan un microchip, pero dicen que con ese microchip, que sea como llevar la tarjeta de crédito, el DNI no sé qué, la vacuna y todo lo que quieran. Sabrán dónde estás en cada momento y ahí te van a ingresar como 500 euros al mes para que sobrevivas. Y solo con acercarlo en la caja registradora, pues ya puedes comprar comida y lo que sea. Eso puede ser uno de los planes de ese nuevo reinicio, ¿no? De hundir la economía, meter miedo y ellos ir de salvadores. Entonces, no te va a faltar luz, no te va a faltar comida, nosotros cuidamos de ti, pero ponte esto. Entonces, si llegara a pasar eso, seguramente la sociedad se separaría. Y habría una parte que viviría en el campo haciendo comunidades autosostenibles, ecológicas. Viviríamos como en la Edad Media, súper felices, con oficios, con trueque, con intercambio y todo súper bonito. Y los otros serían como zombies en la ciudad, ¿no? Obviamente no va a pasar, no vamos a permitirlo y la madre tierra no va a permitirlo. Si eso llegara a ocurrirse, antes hay cuatro terremotos, cuatro huracanes y cuatro volcanes y todo eso como que lo quitan. Y aparte, si quieren hacer un apagón en plan falso en la agenda esta del 2050, 2030, 2025, hay como varias fases de distintas agendas globalistas, están metiendo mucho lo del cambio climático. Que es mentira, la Tierra ha tenido siempre ciclos, el hombre es imposible que manipule o que cambie el clima, lo cambia el hombre con máquinas y para donde la economía controla la bolsa. Pero están usando esas mismas máquinas, ¿no? El Harpy y estas cosas para hacer terremotos y hacer cosas para meter miedo y aprobar nuevos impuestos, mucho más control, más censura y más historias. Entonces, la naturaleza no va a permitir eso. Los hermanos de arriba, si ven que peligra nuestra vida, no permitirán eso tampoco. O sea, tenemos muchos planes B, pero el plan A, que es el que están ahora haciendo público del gran apagón o pequeños apagones para luego que tú veas en previsión y luego haya un gran apagón, es posible que antes de hacer todo a nivel global, es posible que hagan alguna prueba en algún país, en algún algo, para ver cómo reacciona. Lo hicieron el año pasado en Buenos Aires, lo hicieron en México, lo hicieron en Bogotá, lo hicieron en varios sitios, como que ponían una bomba en un generador eléctrico y fundían la luz de un barrio y dejaban un barrio sin luz una semana. Y miraban cómo reaccionaba, si había hasta qué, cuántas horas tardaban en hacer un pillaje y reventar un supermercado, cuántas veces la gente salía en pánico, cómo era la delincuencia, cómo reactaba la policía. Entonces hicieron, y fue el mismo experimento que se hizo con el pinchazo un año antes por la gente esta globalista, el de los ordenadores, el Will Puertas y esta gente, o el Will Ventanas, este, sí. Guillermo Ventanas y sus amigos hicieron una prueba en Estados Unidos e hicieron un simulacro. Y luego hicieron simulacros de este año pasado, de apagones grandes, que mandó generadores, uno también en Nueva York, otro en distintas ciudades, para ver cómo reaccionaba. Y todo eso les hizo como un guión de lo que pueden hacer a nivel mundial. Y sí podemos esperar que eso, y más cuando lo publicitan, porque al permitirlo y al normalizarlo, les estamos dando de forma inconsciente permiso. Pero tenemos que evitar el caos, el miedo, el disgusto, si estar prevenidos, si tener una cierta de y si si, pero sin caer en el miedo, porque entonces pasará y les daremos el poder a ellos para su plan. Pero si nos mantenemos en luz, nos mantenemos elevados, nos mantenemos con la conciencia tranquila, en paz, y somos ejemplos para nuestro entorno, sin meter miedo ni crispación, y tenemos la comodidad o la seguridad que tenemos, una reserva por ahí en la despensa, unas garrafas de agua, unas velas, algo para cocinar o platos que no haga falta cocinar. Asegurarte un poco tu supervivencia, ¿no? ¿De cuánto tiempo? Pues no sé, una semana, un mes, tres meses... Nadie lo sabe, no está escrito. Estamos escribiendo la historia. Y depende de cada uno. No va a venir ningún supermana, ningún Cristo, ningún boda a salvarnos. Entonces somos nosotros dentro de tu individualidad y tu ejemplo y tu vibración. Esa es la gran lección de ahora. De vibrar en amor, de vibrar en paz, de vibrar en equilibrio. Y estar enamorado primero de ti, de la vida, de la tierra y luego de quien tengas al lado. Y transmitir ese amor como un fractal, y transmitir tranquilidad, pero eso es simplemente el confiar, pero no dar la opción. Y estar tranquilos y en paz. Entonces el mensaje este es un poco porque me han preguntado varias personas que a partir de mañana puede venir el apagón, si están diciendo como mañana, otra gente dice el día 20. Yo sí que sé que el día 20, pero más 20, sí que había algo para el 11 de este mes, el 11 del 11, porque es como justicia divina, pero a veces lo usan el lado oscuro, las élites, para meter su propia justicia, para hacer atentados y estas cosas. Pero si vibramos alto, si la luz, la luz ha ganado. Pero la oscuridad se tiene que ir y no se está yendo, está como intentando y una vez más, y una vez más, y una vez más. Y cada vez la luz va subiendo más, hay más conciencia, pero están ellos como los últimos cartuchos de una guerra y están a la desesperada antes de rendirse, o de escapar, o de irse, o de morirse. Y estamos viendo eso. Estamos viendo eso y va a haber varios episodios y varios intentos que solamente los conseguiremos superar no relajándote, quedándote en casa, viendo la tele o no haciendo nada, sino viviendo una vida normal, como si no pasara nada, vibrando alto, siendo feliz y haciendo lo que quieres. Y siendo ejemplo para otra gente, sin intentar convencer a nadie. No es tiempo de convencer, es tiempo de ser el cambio que quieres en la Tierra. Pero teniendo en cuenta que en un multiverso hay muchas opciones y que no es solo tu realidad, que hay más realidades y que hay una masa grupal que genera una conciencia, un egregor y va a causar una causa-efecto. Entonces lo que estamos vibrando o estamos viviendo es ese momento de causa-efecto. Entonces, vibrar alto, ser felices, tener la precaución para que nos dé tranquilidad. El desconocimiento genera miedo. Entonces, si el miedo me lo puedo suplir con... Voy a comprar dos botellas de butano, diez garrafas de agua y unas cuantas latas de conserva y cosas así, arroz, legumbres y cosas y también compraré algún complejo vitamínico o algún... Algo que me suple, que me supla, eso. Y luego, poco más, porque tampoco medicinas aquí en casa se gastan... O sea, y estoy en el campo y eso, pero... Si necesitas comprar aspirina o necesitas comprar alguna cosa, pues cómpralo ahora, si quieres. Y si no, como son cosas habituales que tú estás consumiendo, pues luego te tiras un año o dos años consumiendo lo que has comprado. Y como al parecer está subiendo mucho los precios porque la élite globalista está manejando todo eso, pues bueno, te tirarás unos meses sin tener que ir a comprar. ¿Qué pasa? ¿Y si sí y si no? Si pasa, pues ya estás preparada. Y si no pasa, pues tienes reserva para ir tirando de ahí. Simplemente que... Pero esa sensación te tiene que dar tranquilidad. ¿Qué es lo que tienes que transmitir y vibrar? No puedes permitirte caer en el miedo, en el odio, en la crispación, en criticar, en hablar con otra gente y bajar la vibración. No, al revés. Es todo en alto. Si estaría bien hablar con, oye, si tienes a tu enamorada y le pilla en otro sitio, nos vemos en tal sitio, o ¿qué hago? ¿Vienes tú o intentas venir tú o voy yo? Porque igual no funcionan las baterías de los coches y hay que ir en bici, o hay que ir andando, o en caballo. Entonces, según qué tipo de apagón sea, si fuera un apagón de tormenta solar, un apagón de tormenta solar, que coincide ahora casualmente con una que pasó hace unos 100 años, en Estados Unidos se fundieron todos los cables de teléfono y de telegramas, pero no había... Muy pocas casas tenían bombillas, pero se quemó el sistema eléctrico. Y si ahora se repite y hay ciclos solares que se repiten, entonces podría ser un esto, entonces no funcionaría nada y se quemaría todo el sistema eléctrico. Desde una batería hasta los... Todo lo que sea eléctrico. Y claro, reiniciar todo eso, volver a construir o volver a fabricar, sería casi medio imposible, ¿no? Volver a... porque está quemado. No es que se va la luz y luego das al interruptor y se enciende. Si es una tormenta solar, se quema. Y luego también puede tener consecuencias, no muy grande, en un cambio del eje de la Tierra, lo que puede conllevar también a un poco de terremotos. Pero eso es un plan B si los malos la quieren liar mucho. Y si van a utilizar este apagón para encender el 5G a nivel mundial y manipularnos el pensamiento. Entonces dice, antes de que enciendas tú el 5G, te meto una tormenta solar, te fundo tus satélites y tus antenas de 5G y reempezamos. Entonces, nada está escrito. Mi deseo es que lo que pase sea para bien y sea para subir la vibración y la conciencia y que se vaya a la oscuridad. Pero que lo que pase depende de cada uno de nosotros y de la conciencia agrupal. Y si gana el miedo, tendremos jaleo. Y si gana la luz, será todo súper suave y no notaremos nada. Y será otra vez como tantas de he guardado esto y no ha pasado nada. No ha pasado nada, nada pasa nada. Y lo tomamos encima súper como, has fallado, o qué mal adivino eres, o qué tonto, ya no te sigo, ya no te hablo. A ver, ¿te has pensado que los grupos de metafísica como el que tenemos, están por aquí en Valencia, en España, en distintas partes del mundo, hemos estado cientos de miles de personas meditando, haciendo mantras, subiendo luz, envolviendo la tierra, para que eso no se dé. Y gracias a ese movimiento de conciencia agrupal de luz, amor y conciencia, se ha suavizado el guantazo. La diferencia entre un guantazo y una caricia es la velocidad. Y la velocidad la marca la vibración. Entonces, cuanta más vibración hay, el guantazo es más suave. Si no hay vibración y hay miedo, te llevas un guantazo. Si de repente, en vez de estar contento y alegre, que no ha pasado nada, aún criticas, pues bueno, ya sabemos quién no ha meditado, quién no ha mandado luz a la tierra. Así que, gracias. Simplemente, que mi opinión es que sí que debe, hace falta un cambio, un reseteo, un reempujón, pero que no, lo marque la élite y no sea destructivo, que cause caos. Que hace falta un remeneo. Que si subimos la conciencia y empezamos a ser más los despiertos y cambiamos la luz, que todo eso va a ser suave y va a quedarse en un ahí. Si pasa, pues no lo hemos hecho bien o ha faltado luz, ha faltado conciencia y teníamos que ser más. Pero si, eso simplemente, que yo soy tranquilo y confiado, sí que es cierto que, que yo aquí tengo previsión, por si acaso, pero, pero también pienso en mi familia, en la gente que amo, en la gente que quiero y, y, quiero que estén bien, ¿no? Entonces, si pasara, y ellos no están preparados, pues bueno, que sepan que pueden venir aquí a casa o que, pero tampoco sabemos cómo es el tema del transporte o cómo, cómo te puedes desplazar y vivo a 40, 40 kilómetros de la ciudad. Es un paseo, eso, en un día y medio andando, en un día con buen ritmo, moviendo el culete, te lo andas. Y, si te persiguen los zombies, para no te llegas un poco antes. Así que nada, que hay que subir la vibra, hacer mucho el amor, reírse mucho, comer rico, bailar, reírse muchísimo, lo más importante es la risa. Y tener la precaución, la previsión de, y si, si, y una vez tienes eso ya completo, ya solo te queda vibrar alto, te queda solo vibrar alto, y ser feliz, y transmitir eso en el mundo. Meditar, conectarte con la naturaleza, con los animales, abrazar mucho, o sea, sentir, sentir, abrazar a un árbol, a una persona amada, a un familiar. Con los abrazos, con los orgasmos, con los momentos de risa, se generan toroides de energía, que pueden llegar a envolver de amor la tierra. Si somos muchos, sube tanto la vibración, que la oscuridad no tiene cabida. La oscuridad es la carencia de luz. Si somos luz, no hay oscuridad. Así que, nos quedemos con ese mensajito. Espero que, que este pequeño vídeo, no haya creado miedo, ni crispación, y que la gente no me critique mucho, respecto a las opiniones, de todas las personas. Yo he dado mi punto de vista, os digo, creo en el mensaje, de aviso, me lo llevo yendo desde siempre. Claro que creo, porque es un plan B, de reinicio, ¿no? Pero lo que quiero es que reinicie la naturaleza, no reinicie un lado oscuro, para luego imponer un nuevo orden mundial. Así que, para evitarlo, tenemos que vibrar alto, y tener la precaución, y empezar a buscar otra forma de vivir. Porque el sistema antiguo, tan cómodo, y tan aparente, ya no funciona. Así que, creemos entre todos un mundo nuevo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!